Muchas gracias, buenas noches licenciada Cecilia Mejía, buenas noches auditorio de HCH Televisión Digital, a raíz de decisiones emanadas por parte de las autoridades del municipio de Bolanchito en el departamento de Lloro, de prohibir que vecinos del departamento de Colón puedan accesar a los servicios de salud en el hospital Aníbal Murillo. Ya hay reacciones por parte de la población del departamento de Colón, precisamente del municipio de Zavaya, que es el municipio que queda más cercano. Sobre el tema se ha emitido un comunicado, un documento, por parte de la Corporación Municipal de Zavá. Alcalde Elin Acuña, buenas noches, si nos amplía sobre qué trata este documento. Oscar, buenas noches. Fíjese que la verdad que molestos, preocupados, tristes por la actitud que han tomado nuestros vecinos y hermanos de Olanchito en cuanto a la decisión que han tomado y el comunicado que hoy emitieron de no seguir atendiendo más personas de Zavá porque manifiestan que se les está llevando el virus. Entonces veo que falta de conciencia de parte de ellos. Sabemos que la salud, tanto como el trabajo y la alimentación es un derecho de todo ciudadano. Está en la Constitución. Y nosotros, pues, con esta parte estamos elevando la queja a nivel del departamento. El doctor Alan Lagos nos pidió una queja por escrito, narrándole los hechos de lo que había pasado porque tuvimos un incidente donde una dama iba embarazada y no la dejaron pasar hacia Olanchito y tuvo que parir en la ambulancia. Entonces eso nos preocupa porque la verdad que están demostrando que no es la ciudad cívica como se maneja. Entonces estamos trabajando en eso. Ojalá y ellos pues hagan conciencia y puedan desistir de la decisión que han tomado. Vale la pena mencionar, licenciada Cecilia Mejía, que los pacientes que remite el hospital San Isidro de Tocoa van para San Pedro Sula o La Ceiba. En ningún momento el hospital del departamento de Colón, ya sea el de Trujillo o el de Tocoa, pues, remite al hospital Aníbal Murillo, a Olanchito. Claro que no. Estos pacientes van a La Ceiba o van a San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, yo retorno con usted en los estudios del abogado Pablo Gerardo Matamoros. Yo retorno al set principal.